Espectáculos Y por cosas muy, muy especiales, de verdad Por favor, el famoso bebé Claro que sí Este, fíjate que es mi press kit Aquí tengo unos temas Especialmente los sencillos que promocioné al principio Todos son del disco Totalidad, que es mi último bebé Ese sí es el bebé, claramente Y bueno, ¿qué te digo? Totalidad es un disco que me cambió mucho el rumbo por el que yo iba Llevo dos años y medio, casi tres años de carrera musical La gente me conoció con un sueño muy pop al principio Pero Totalidad llegó para marcar una diferencia Y realmente me hizo llegar a lados que yo no esperaba llegar tan pronto ¿A qué me refiero? Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Colombia A un público que antes no me escuchaba aquí en México Mayores edades, más grande como, digamos, las estadísticas Prácticamente el proceso y cómo fue la elaboración de este último disco, el último bebé Claro que sí Mira, Totalidad, que ahorita no lo tenemos aquí físicamente Es un disco que nació cuando yo estaba terminando promoción del inicio El primero que era totalmente pop Había viajado a lugares en toda la república En Guatemala, Colombia y Panamá Y precisamente te menciono este viaje porque en Colombia conocí a Maluma Y antes de un concierto que tuvimos Le dije, vamos a cenar Y nos juntamos mi equipo, el suyo Platicamos todo el rato Y entre la plática le dije que yo quería cambiar un poquito mi estilo musical ¿Por qué? Porque yo soy un chavo muy fiestero Me encanta salir de fiesta todos los días, siempre que puedo Tal vez a un bar, un antro, alguna casa, algún amigo Y yo necesitaba música para eso Oye, pues la verdad, digo, ¿en qué otras ciudades vas a estar? Claro, claro, ahí te va Ya estuve en Cuernavaca, Toluca, estuve en Villahermosa Voy a estar en Veracruz, Jalapa Sigue después San Luis Potosí Y un día después Querétaro al 28, recuérdenlo Voy a estar en Monterrey, Guadalajara, Mérida, Ciudad de México No recuerdo que otros lugares Pero en Colombia voy a estar también Acapulco, ajá, etcétera Son muchos lugares Y yo estoy contento porque cada vez añaden más y más a la gira Pues esperemos a verte pronto por acá Aparte del concierto, con toda tu música Muchas felicidades Y esta es tu casa Gracias hermano, de verdad Muchísimas gracias Y señoras y señores Hasta aquí la información del espectáculo Pase bonita noche Pase bonita noche Porque, este, ya aquí tenemos la cita con Atle Precisamente para el concierto Vamos a regalar pases ¿Te parece bien? Llame en este momento al teléfono que está apareciendo en pantalla Y con mucho gusto Le damos su pase para el concierto de Atle En el Atorón Grupero ¿Cuándo? 28 Así que tú invitas Julio Mi gente de Querétaro los invitó Espero que no falten el 28 de julio La Atorón Grupero Todo el Color Tour 17 Tenemos pases Marquen aquí el número que va a aparecer aquí abajo Yo supongo Aquí está apareciendo Mira, ahí está Ahí está, mira Y nos vemos La vamos a pasar muy padre Muchísimas gracias Esta es tu casa Señor Olvera ¿De aquí a dónde? Yo regreso contigo Del otro lado del estudio Espectáculos Espectáculos Gracias por ver el número que va a aparecer aquí abajo Gracias por ver el número que va a aparecer aquí abajo